¡Ya está! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ya está! Es el silencio de la prisionera, es la mudez de los padres. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hay organes de tierno rompiendo mis cartas. ¡He llamado! ¡He llamado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 y con el gran escritor Alex Enric del Pinto Ma y del Queso Sagrado desarrollaron el Escuadrón del Ritmo y después con Jaime Rand en su lengua pálida desarrolló el último Escuadrón del Ritmo cuando el Pollo Elmiro era asesinado y estripado mancharon el teclado del gran Jorge Reyes ese enojado le dijo, no manches el teclado de Carlos Alvarado que estamos tocando con Chalmoy y Capitán de Pijama le dijo, a esos teclados se les había vendido yo, no te estés quejando estamos desarrollando nuestro primer Dadaismo, el Tecno Dadá y el Dada Negro el Tecno Negro fue desarrollado por Capitán Pijama, Jesús Cofaní, sobrino del Güero Gil de los Panchos nacido en 1915, el Güero Gil de los Panchos desarrolló el repinto con este gran grupo pero su sobrino no era tener, era otro punto y aparte, desarrollador de los plásticos en el 79 con Alejandra Molinari, con Walter Esmiri, con el gran Kili Kenneth ¡No, no empiecen! Aquí lo primero fue el plástico aquí lo primero fue la canción que una vez desarrollada por el Capitán Pijama en el 79 y sin rendir ningún carito, vivió en la pobreza solo abandonado a Tetepa con un gran poeta, mandito, desarrollando una novela que se llama y tríganla capuzo, esta canción va por el Capitán Pijama seguimos transmitiendo, planes y sensualistas, Teponinos y Mónicos desde el año 2004 Cayetano García Galán, que los dos poetas, manditos, la voluntad y la imaginación, gracias ¡Teponinos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡A mi Capitán Pijama! ¡Malditos! ¡Gracias! 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 Compañeros, esta es una mesa de poesía. La invitación es estar abierta a todo aquel que intenta expresarse de alguna manera, que intenta navegar por los confines universales de las estrellas. Dios está abierto a aquel que tenga algo que decir, algo que explotar, algo que culminar, compañeros. Cualquiera que tenga...